¿Qué tal amigas, amigos? Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. El mayor desorden de la mente consiste en creer que las cosas son de cierta manera, porque nosotros deseamos que así sea. Amigas, amigos, siempre pero siempre hay que cuidar que nuestra mente esté coordinada con lo que son la realidad de las cosas. Pues no por el hecho de que nosotros queramos que las cosas sean como nosotros queremos, estas van a ser de esa manera. Las cosas son como son y nuestro intelecto, nuestra mente, jamás pero jamás podrá cambiarlas. Amigas, amigos, siempre pero siempre estemos atentos a no pergiversar el contenido de las cosas y las ideas.